Música Hoy yo no entiendo por qué fue que me casé Sin solterito que bien la estaba pasando Amigo Jason como fue que me amarré Con esta vieja que ahora me vive celando Yo te lo dije amigo Eddie y te aclaré Que el matrimonio era muy difícil llevarlo Pero si no te entiendes con esa mujer Dejarás sola y ya llegarás tu reemplazo Si eres soltero y tú te piensas casar Busca a una vieja que te sepa valorar Que no te dé cantaleta todas las noches Si llego tarde o me madrugo al despertar Que no te dé cantaleta todas las noches Si llego tarde o me madrugo al despertar Jason Pérez, me volvieron malo Eddie Solar, se acabó el despecho papá Fueron muy ciertas tus palabras yo lo sé No te hice caso, pensé que era molestando Pero mejor solito yo me quedaré Para esta vida seguirla disfrutando Yo te lo dije amigo Eddie y te aclaré Que el matrimonio era muy difícil llevarlo Pero si no te entiendes con esa mujer Dejarás sola y ya llegarás tu reemplazo Si eres soltero y tú te piensas casar Busca a una vieja que te sepa valorar Que no te dé cantaleta todas las noches Si llego tarde o me madrugo al despertar Que no te dé cantaleta todas las noches Si llego tarde o me madrugo al despertar Si llego tarde o me madrugo al despertar No te doy, ni me madrugo al despertar Que no te quitan un lugar Y ya llegarás tu reemplazo Y ya llegarás tu reemplazo